Yo no soy nada, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tu primera vez Yo no pretendo ser, tan solo un momento en ti, yo te quiero tener Siempre junto a mi mi amor, siempre junto a mi mi amor, para siempre así Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien Soy, eso que al final siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti Soy, eso que al final, esa claridad, donde podrás ver Terminen el organismo Totalmente en vivo Ahora tenemos ensayada Otra recalax orquesta que va a arreglar demasiado Somos baratas, pongan aplausos Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien Soy, eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti Soy, soy la fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver Soy, soy la fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver Soy, eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedaría Sus canciones Claro que otra, claro que otra Claro que otra